Oh, I think that's it now ¿Quieres un retrato? No importa donde vaya, soy muy atrevido Hasta por así a todas quieren ir conmigo Yo toco el cielo junto con este sonido Un día perfecto es el que seremos testigos Si me encuentran, siempre se me acercan Con el celo lo he aprendido No me cuesta hacerme una foto contigo Vamos a hacernos un retrato Vamos a hacernos un retrato Vamos a hacerlo, lady Yo quiero ser que tú también lo quieres Vamos a subirlo al Instagram y tú a las redes Y por supuesto me etiquetas si te atreves Vamos a hacernos un retrato Que si tú quieres yo maría en selfie contigo Lo que tú quieras, aquí todo está permitido Sé que lo sientes de manera muy frecuente Esas ganitas de acercarte lentamente No está complicada, quedó terminada Influyemos de este paseíto como la vida soñada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!